...Michel Quiles, listos para la segunda ronda, y ahí los tienes mi querido Javier. Muy bien, ya, a posición, a posición por favor, y a tu señal, Ferdinando. Ahí están, bailando por un sueño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!